Música 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 No digas en el campo Por eso te sigo Quieres saber más Y ahora no vengo siempre Te abrigo en mi Dios Así que hay que ir Todos agradecidos Cantemos alabanza A nivel Israel Y siempre te abrigo Podemos por salvar Por eso te abrigo a él Y guardas en mi Cristo Somos a través del mundo Que nos ve a prestar Te abrigo en mi Dios Gracias por ver el video.